Llegamos al salón y nos tapamos con la buena noticia que el salón es de dos pisos y no hay elevador. Dos pisos y no hay elevador, así que vamos a ver cómo nos va. Todo día viene en camino, viene con corazón. Así que vamos a iniciar, les voy a dar un recorrido, cómo está el salón, con escaleras. Está muy padre, por ejemplo, está muy arreglado y le vamos a dar la calidad que merece esta hermosa pisilla. Así que muchas felicidades, somos de JJ León Entertainment. Hola, hola, hola. Bueno, pues vamos a mostrarles un poquito del salón aquí en San José. Está muy, muy padre este salón, así que tienen todo prácticamente. Y les voy a mostrar un poquito de todo lo que hay aquí. Aquí es prácticamente la entrada por la parte de atrás. Tenemos una entrada por la parte de enfrente. Este salón está muy, muy padre. Esta parte la vamos a iluminar, toda esta parte vamos a poner el uplighter. Este, lo que aquí está la radio. Ok. Bueno, pues ahí tenemos, vamos a iluminar estas escaleras. Esto lo vamos a iluminar prácticamente todo con la iluminación que tenemos. Estoy haciendo el recorrido del salón. Aquí me parece que va a haber un libro donde vamos a poder ver. Este es el tema, el mundo acuático. Unas, unas lindas cortinas. También vamos a iluminar esto. Ah, y este es el salón donde va a ser el evento. Así que está muy, muy padre. Mira, wow. Está muy, muy elegante. La próxima semana vuelvo a venir a este salón. Tengo una boda. Así que hoy tenemos una quinceañera. Vamos a ver la siguiente semana que, que sorpresa nos espera. Y vamos a, vamos a darles un recorrido donde vamos a bajar el equipo rápidamente. Ok, mi gente. Pues ya tenemos terminado el CERAP en este gran, gran salón que se llama San José, San José, California. Está sobre la 24 y Santa Clara, San José, California. Así que vamos a ver qué nos espera en este evento que son dieciséis. Su existen. BJJ León Entertainment. Así que esta es la entrada. Y nos topamos con la primera iluminación off-lider. ¿Sí? La familia ahí la está poniéndose. Está poniendo los últimos terminados. Así que ahí tenemos ya la iluminación. ¡Gracias! 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 y este es el setup que tenemos hoy y que hizo la magia hoy en esta tarde en este gran gran evento que son 16 años así que BJJ Leones de Tainment síguenos en Facebook en Instagram en Twitter y ahí tenemos a la mamá hola hola ¿cómo estás? ¿ya lista para recibir a la princesa? ¿ya? ¿cómo te sientes? más tranquila y contenta con todo lo que tengo ok pues vamos a ver más al rato el día y el león el día y el león hola hola 1 1 2 1 2 ¡Hola, hola! 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 ¡Hola, hola!